Buenas noches, bienvenidas a esta reunión, es un análisis financiero, acá vamos a tocar diferentes temas, mi nombre es Andrés Vázquez, les voy a hablar rápidamente un poco de mi trayectoria para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros estamos trabajando y lo que estamos desarrollando. Acá están mis datos personales para que ustedes, caso tengan alguna duda o quieran conocer un poco más de nuestro proyecto, quieran tener una explicación particular, no hay ningún problema, me pueden contactar, simplemente me dicen qué persona los invitó o de qué equipo vienes, cuál es tu línea de auspicio y con muchísimo gusto nosotros vamos a responder todas sus dudas. En este espacio, tal vez no tengamos la posibilidad de responder todas las dudas hoy, pero si me mandan un WhatsApp, si hacemos una cita con muchísimo gusto, yo los puedo atender. Ok, yo soy de la ciudad de Armenia, Jindío, viví en Colombia hasta mis 17 años, a mis 16 años, mi madre me manda a vivir a Cali porque vivimos el terremoto del eje cafetero, eso fue en el año 99, cada vez van aumentando más los años, a los que vivieron el terremoto en Colombia, yo soy de Colombia, terminé mi colegio en Cali y de Cali yo vi la posibilidad de pronto explorar el mundo, yo quería algo diferente de mi vida, yo no quería lo mismo, yo quería, yo estaba, no que estuviera inconforme, yo estaba, era acomodado y yo quería algo diferente con mi vida, ¿cierto? De ahí decidí irme para Estados Unidos, esto fue una decisión muy difícil porque yo tuve que dejar a mi madre, a mis amigos, toda mi historia y toda mi vida en Colombia la dejé para empezar una vida nueva en Estados Unidos. A Estados Unidos me fui a trabajar, obviamente me fui a sacar basuras, a barrer, a trapear, a instalar aires acondicionados, a pintar, ¿cierto? Hacer una cantidad de cosas que yo nunca había hecho en Colombia, a lavar platos y una de las grandes cosas que la vida y sorpresas que te da la vida es que una vez me contrataron para lavar platos y me pagaron como 20 dólares la hora, y uno dice, wow, increíble, 20 dólares la hora para lavar platos, eso es como casi 3 días de trabajo en Colombia, por hora, ¿cierto? Y mis manos quedaron quemadas porque el agua era hirviendo y a mí no me contrataron como mesero porque yo no hablaba inglés, y ese era un edificio. Años después, años después, yo regreso a ese mismo edificio, pero a graduarme, era una universidad, ¿cierto? Entonces yo tuve la oportunidad, entonces en el lugar que yo fui primero a lavar platos, regresé años después a graduarme como estudiante, ¿ok? Entonces, ese es el proceso que te da a ti la educación, ¿no? Y la oportunidad que te da la educación. También caminé perros, entonces sacando basuras y caminando perros, yo tuve la oportunidad de estudiarme, pagué el estudio en Estados Unidos, viví por fuera de Colombia cerca de 17 años, llevo en Colombia 5 años, llevo 5 años trabajando en la gerencia de Quindío Zona Franca, una de las zonas francas más importantes de Colombia, y también llevo 3 años trabajando, voy a cumplir 4 años trabajando con el grupo Ginoide, con H&D Internacional. Entonces, es importante que ustedes conozcan un poco de esto para que vayamos aterrizando temas. Con la zona franca, hemos sido reconocidos como la mejor zona franca de reinicio del mundo, eso nos lo dio la revista Financial Times de Londres, y hoy, ¿sí? Hoy que estamos en 16, 17 de junio del 2021, somos la zona franca número uno de Colombia en mayor recaudo, ¿cierto? Entonces, miren que hemos avanzado y gracias al trabajo en equipo y lo que hemos consolidado, hemos permitido o se ha permitido un alcance interesante. Dentro de este proceso, aquí están algunas de mis condiciones como hoja de vida, para que ustedes la conozcan un poco, para que vean que la información que yo les voy a compartir al día de hoy, independientemente si eres invitado, si eres socio, si estás viendo esto hoy, o si lo estás viendo en un mes, en un año, en dos años, en tres años, no sabemos, que tú veas que esta información es verídica, es seria, es importante, y que realmente la estamos compartiendo con mucho cariño a todas las personas que quieran algo diferente en su vida. La pandemia llegó, y vamos a tocar el tema de la pandemia, y la pandemia puso a todo el mundo a pensar diferente, y nos asustó, y dentro de este proceso, a nosotros como empresarios, nos dieron nuevas oportunidades. Entonces, nosotros conseguimos en la zona franca, traernos para la zona franca, la empresa número uno del mundo en ensamblaje de motos, ¿sí? La empresa número uno del mundo en motos. Estamos hablando de la empresa Baja, que está a más de 70 países, y por eso el crecimiento tan grande y tan fuerte que hemos tenido en los últimos meses, acá en nuestra zona franca, estamos rompiendo todos los récords en los últimos 25 años, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes conozcan eso. ¿Dónde pasó esto? Durante la pandemia, ¿cierto? En el momento más difícil económico para muchísimas personas. ¿Por qué nosotros pudimos lograr esto? Porque estábamos preparados, porque estábamos pensándolo, porque estábamos esperando una oportunidad. Y esa es la vida. A veces la vida se presentan innúmeras oportunidades, y nosotros no estamos preparados. Es más, ni siquiera las vemos. Y nosotros lo que tenemos que estar es pendiente de qué es lo que se nos ofrece, qué es lo que está pasando. Y tal vez nosotros no seamos las personas que tengamos todas las respuestas, pero podemos aprender. Tal vez no tengamos toda la experiencia, pero la podemos conseguir, podemos contratar, podemos crecer en equipo. Y eso es lo que ha sido la diferencia, digamos, con la zona franca. El proyecto que yo les voy a presentar, o este análisis, espero que tú ya lo conozcas, pero a mí me lo presentó un brasileño, Dailon Soletti. Y tal vez este proceso para ti sea nuevo, o tal vez para ti este proceso sea, digamos, sí, diferente, pero gracias a este hombre, gracias a esta persona, cientos y tal vez miles de personas vayan a cambiar de vida. Entonces, esto es un programa que te permite a ti ayudarle a las personas. Y yo seré eternamente grato con esta persona, con Dailon Soletti y con mi esposa Tatiana. ¿Por qué? Porque ella tuvo la visión de compartir el proyecto. Y ella fue sabia. Ella permitió que él nos hablara de un proyecto que nosotros simplemente le dijimos, listo, aquí no hay nada que perder, vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a trabajar. Dígame qué hay que hacer, nosotros lo hacemos. Entonces, digamos que esto es muy importante para todos ustedes y siempre, pues, obviamente, gracias a Dailon por compartirnos este proyecto. ¿Ok? Entonces, digamos que este es ese pequeño preámbulo. Entonces, vamos a hablar ahorita de la importancia que para mí, ¿sí? O lo que nosotros compartimos con el tema relacionado al coronavirus, esto se hizo a nivel nacional, ¿sí? Para toda Colombia con relación a los equipos del Grupo GinoDev. Entonces, con relación a esto, ¿qué podemos nosotros entender? ¿Cierto? Primero, incertidumbre. No sabemos, no sabemos por dónde vamos. ¿Cierto? Digamos que la duda número uno, la duda número uno era entender que nosotros, ¿cierto? Como, como seres humanos o como colombianos no sabíamos cuál es, qué es, ¿para dónde vamos? Vamos a estar encerrados, vamos a tener problemas de comida, vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿será que las empresas van a funcionar? ¿Será que el empleo continúa? ¿Será que las personas se van a morir? ¿Cierto? Hay un, hubo muchísimas dudas en esta época. Hoy ya todo el mundo es experto del coronavirus. Hoy sabemos cómo funciona, sabemos que hay cepas, sabemos cómo nos cuidamos, sabemos que nos vamos a enfermar, sabemos que todo el mundo se va a enfermar. Y yo lo decía en esta época, queriéndonos, nos vamos a enfermar todos. Es más, mucha gente se enfermó ni siquiera se dio cuenta porque es asintomática. ¿Cierto? Y enfermó muchas otras sin darse cuenta y sin querer y sin querer muchas personas y muchas familias han sufrido y están sufriendo y van a sufrir todavía. Entonces, un tema complicado. Cuando hablamos de esto, entendimos que el coronavirus no era un tema pasajero, entendimos que era un tema que nos pensaba, que llegaba y que no sabíamos cuál iba a ser el impacto y nos asustó muchísimo. Nos asustó muchísimo y en todos los países y en Colombia vino el famoso lockdown que era el encierre, la cuarentena y todo el mundo cuidado y todo el mundo asustado y uno no podía salir a ninguna parte porque, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? El miedo, les voy a decir algo, el miedo que se le tenía al coronavirus se perdió. Se le perdió el miedo y se le perdió el respeto a una enfermedad, ¿sí? A una enfermedad y esa enfermedad en el caso de Colombia, el caso de Colombia que es un poquito más complicado, en el caso de Colombia, voy a hacer acá como para poder rayar, en el caso de Colombia, esta semana llevamos tres o cuatro días seguidos rompiendo récords de muertes en Colombia. Mientras que todo el mundo está bajando todo y está empezando a organizarse Colombia va peorando. Entonces, miren el tema, le perdimos el miedo, ¿cierto? Y aparte de eso, estamos en un promedio de 25 a 27 mil casos positivos al día, ¿sí? Quien está por nosotros por encima estuvo mucho tiempo la India y Brasil, Brasil está en 70 mil casos al día positivos y Estados Unidos la gente sigue muriendo, está muriendo cerca de 2 mil personas al día, ¿sí? Y eso que ya es bajito porque antes morían muchos más. Ahora los que mueren en Estados Unidos son las personas que no se han vacunado. Ayer Estados Unidos estaba celebrando que ya el 70% del país está vacunado, ¿cierto? Entonces, miren que todo esto es un tema complicado y ¿por qué les digo yo esto? Porque el miedo, ¿sí? El miedo afecta nuestras vidas, pero nosotros también entendemos de que hay otras situaciones donde los hacemos así sea con miedo. entonces había un tema o nos encerramos y dejamos de producir y por ende dejamos de comer, ¿sí? Que era el tema principal, pero venga, si no salimos o si no trabajamos, ¿cómo comemos? Entonces, por eso tantas empresas se afectaron porque hubo cierres masivos y hay países en este momento que continúan cerrados. Entonces, esto no ha cambiado, sigue empeorando, por lo menos en el caso de algunos países en América Latina. Vimos que China, que fue el que tuvo el inicio de todo este proceso, fue uno de los países que menos muertes tuvo, ¿cierto? Y aquí, pues, hay muchísimas teorías y conspiraciones, pero digamos que el tema principal acá, yo lo diría, ¿sí? Es por su disciplina y por su cultura. Es una cultura que es de distanciamiento, es una cultura donde siempre se cuidan, donde no se dan la mano, que se saludan de forma diferente, es una cultura diferente como tal. Y estas culturas diferentes han tenido, digamos, una facilidad para lidiar con este tema de una manera mucho más efectiva. Vimos Italia, ¿sí? Aquí coloquemos esto, vimos Italia, que es algo que me preocupa en este momento en Colombia, yo organizo bien la imagen. Italia, todos estos carros, estos vehículos militares estaban llevando a personas fallecidas, ¿cierto? Entonces, a veces se nos olvida eso y en este momento en el caso de Colombia, yo estoy hablando de Colombia porque estoy en Colombia, muchísimas ciudades ya están con el 100% de ocupación de las UCIs, ¿sí? Entonces, me preocupa es porque ya no, ya en Bogotá ayer solamente en un hospital habían 180 personas esperando que alguien muriera para ellas entrar a utilizar las mismas máquinas. Entonces, estamos empezando a vivir nosotros en Colombia lo que vivieron ellos en Italia, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan lo fuerte que fue Italia en el proceso. hoy si ustedes hablan de Italia o Europa en términos generales o Estados Unidos ya no se habla tanto de esta afectación, antes se están pensando ya llegó el verano cómo vamos a abrir nuevamente, cómo vamos a flexibilizar estas posibilidades y lo más importante en factores económicos todo el mundo está hablando de un boom económico, menos Colombia, menos América Latina. Siempre lo decíamos, si los países desarrollados están sufriendo cómo no vamos a sufrir nosotros, si los países desarrollados tienen toda la plata que ellos quieran para generar todos los subsidios cómo no vamos a sufrir nosotros, que escasamente nosotros lo que hacemos es tapar con paños de agua, ¿sí? Y lo peor, lanzaron lanzaron decretos o reformas que afectarían a todo el mundo y se generó un paro a nivel nacional que nos afectó más que el coronavirus, ¿cierto? Realmente el paro ha afectado más que el IVA y ha afectado más que el propio el coronavirus, ¿cierto? Que la propia restricción es. ¿Qué tan malo se iba a poner? Miles de personas han muerto, ¿cierto? Millones han muerto. Cuando yo hice el análisis, el primer análisis hablamos que 34 millones de personas en el mundo perderían sus trabajos, solamente Estados Unidos rompió esto. Solo un país rompió toda la proyección de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Entonces, y nosotros todavía seguimos sufriendo con eso, la economía sigue golpeada, ¿ok? Y dentro de este proceso se llegó una nueva vida y esta es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? No todo el mundo la cumple. Entonces, cuando una personita no la cumple, ella, sí, contamina. Entonces, es más autorresponsabilidad que cualquier otra cosa y a pesar de que mucha gente se cuida, la gente se sigue enfermando porque se expone. Entonces, este es un tema y esto se volvió nuestro día a día, ¿cierto? Esto todo lo conocemos, esto es lo que se estaba proyectando antes que se diera. Ahora, hubo varios negocios con el tema de los tapabocas. Se volvió el boom de los tapabocas. Todo el mundo intermediario, yo vendo, yo compro, tengo tantas cantidades. Usted no se imagina la cantidad de gente que se quebró con eso, ¿sí? Porque hubo mucha gente que compró altísimas cantidades y que nunca los vendió. Entonces, como todo en la vida, muchachos, hay momentos donde hay un boom, hay gente que aprovecha y hay otras personas que no aprovechan. Como dicen en Estados Unidos, uno no invierte cuando están las noticias. Tú eres el que sales en las noticias, tú inviertes eso antes, ¿por qué? Porque estás preparado frente a una tendencia o estás siempre teniendo información de primera mano. Entonces, eso es importante. El mundo se cerró, nosotros nos cerramos, hoy estamos abiertos, la economía, está empezando a crecer, esperamos un rebote, un crecimiento económico importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya muchas empresas o muchas personas se dieron cuenta de que se iban a morir. Caímos en cuenta de que estamos viviendo diferente, caímos en cuenta de que estamos enfocándonos en las cosas que no eran y empezamos a darle más valor a las cosas sencillas. Y por loco que ustedes crean, fue récord en ventas de yates, de aviones, de cosas de lujo, que uno diría, venga, pero es que la gente está preocupada por comida. No, solo los países del tercer mundo son preocupados por comida. Pero muchas otras personas están preocupadas en cómo me voy a gastar la plata y me voy a morir. Prefiero gastarme la hora que la tengo y estoy con vida. ¿Cierto? Entonces, hubo muchos cambios, ¿sí? Que aquí viene el paradigma. Estoy ahorrando para algo mejor, estoy ahorrando y te moriste. Nunca disfrutaste de algo mejor. ¿Cierto? Entonces, miren este tema que también es importantísimo. Vimos cómo la economía se cerró. Esto desde el parte, desde China, China sierra y eso afecta a todo el mundo. Y en Colombia, en el caso de Colombia, con el paro, esto fue lo mismo que pasó. Por eso nos afectó a nosotros tanto. Nos quedamos sin gasolina, nos quedamos sin comida, nos quedamos sin diferentes cosas. Muchas empresas se cerraron. Y lo más interesante, ¿ustedes creen que el puerto, ustedes creen que el puerto dio descuentos? ¿Ustedes creen que el puerto facilitó a todas estas personitas dueñas de contenedores? No. No facilitó. ¿Sí? No facilitó. Antes cobraron costos, ¿sí? Extras. Y todavía nosotros vamos a tener por lo menos Buenaventura con dos meses de sobrecarga. Colombia se afectó, estamos en categoría más alta, ahora estamos B, B más, si no estoy equivocado. Nos bajaron de la A. Entonces, nos hemos visto afectados por muchísimas cosas y eso es una crisis que empieza de una crisis de salud que empezó a afectar muchísimas industrias. Ya vimos que la parte de las aerolíneas está empezando a recuperarse, sin embargo, echaron muchísimas personas, un impacto muy fuerte. Vimos cómo se cayó el precio del del óleo, eso se dice, petróleo, ¿cierto? A nivel internacional, cómo se afectó y empezamos a ver unas tendencias diferentes y cómo muchísimas personas en todas las industrias empezaron a afectarse. Vimos abogados afectándose, empresarios, construcción, sector comida, ¿sí? Todos, muchísimos empezaron a afectarse, hasta los propios médicos empezaron a afectarse. ¿Por qué? Porque también se enfermaron, porque también murieron y ¿por qué? Porque quedaron sobrecargados. Nos dimos cuenta cómo somos de deficientes en nuestros sistemas de salud, cómo nosotros no estamos preparados para estas cosas. Entonces, este negocio afectó a todo el mundo y lo digo acá porque nosotros somos testigos, más sin embargo, hubo empresas que crecieron y crecieron muchísimo y hubo mucho millonario que se volvió billonario y hubo mucho billonario que siguió creciendo, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cuestión donde uno dice venga listo y ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Nada que nuestra tendencia de estudio cambió. Ya en Europa, en Estados Unidos, la mayoría de niños están estudiando en sus colegios normales, pero nosotros en América Latina la mayoría está en la virtualidad, la famosa virtualidad y lo que ha generado es muchísimos temas. Entonces, las familias y las personas trabajando desde sus casas, ¿sí? Más horas de las que tenían, los niños conectados todo el tiempo, ¿sí? Sin la parte social. Entonces, empezamos a ver un cambio socio, digamos, de eso sería un cambio social de comportamiento que va a tener secuelas, ¿sí? Esto va a tener secuelas. Entonces, súper, súper complicado. Y acá también vimos cómo se afectó la bolsa, ¿cierto? Cómo ha sido todo este tema y acá algo interesante. Entonces, vimos algunas tendencias. Por ejemplo, acá hay una tendencia interesantísima con relación a las redes, digamos, de comunicación. Acabemos a Zoom. Hoy estamos conectados por un Zoom y cómo él empezó a crecer en la pandemia. Y vimos otras tendencias de servicios, ¿sí? Que cayeron. En el caso de Uber, porque la mayoría de gente no podía salir. Hoy pueden salir. En algunos países es legal. Y, por ejemplo, yo vengo de viajar en Bogotá. Yo siempre que iba a Bogotá me quedaba en Airbnb, que es como un servicio de hoteles, pero no es de un hotel, sino que son personales personas que arriendan sus casas o cuartos. Y lo más interesante es que hoy en día están más baratos los hoteles que el propio Airbnb. ¿Por qué? Porque los hoteles están vacíos. Entonces, otro sector de la economía que se afectó, el sector de los carros, de las motos, todo eso se afectaba. ¿Sí? Y lo que decían en esta época, yo lo compartí acá, decía, va a haber rebrotes y nuevas cuarentenas. Mire la fecha que yo dije esto. ¿Sí? El 2 de abril del 2020. Estamos el 17 de junio del 2021. Hay rebrotes y nuevas cuarentenas. Sí, se dieron rebrotes y se dieron nuevas cepas. ¿Sí? Variantes del virus. Creciente déficit fiscal y no hay reformas. Acá nos equivocamos. Sí hubo una pérdida más grande en el país, pero hubo muchísimas reformas. Un número loco de reformas. Cada rato una reforma nueva. ¿Cierto? Y cambia una cosa y cambia la otra y nos cerramos y todo. Las ciudades se quedarán sin recursos propios. Esto ya pasó. ¿Sí? Hay que abandonar los objetivos. Sí, hay que abandonar los objetivos de ingreso y empleo. Entonces acá, por ejemplo, se generó este proceso. El ingreso bajó y el empleo también bajó. Entonces estamos con muchísimas, muchísimos problemas con eso todavía. Se multiplican las quiebras, esos en todos los sectores y hay una posible recesión brutal y prolongada. Si nosotros no reaccionamos o no buscamos una alternativa, esto es lo que va a pasar. En esto estamos. Y en Estados Unidos y en otros países, ¿qué pasó? Pasó esto, pero de una forma muy acelerada. Sí, obviamente mucho más deuda, todos ellos en deuda. Aquí nadie sale ganando, todo el mundo se en deuda. Cambiamos nuestras tendencias y llegamos a una frase muy interesante. Todos tenemos que reinventarnos, reinventarnos. Entonces, para mí esto tiene mucho sentido porque independientemente de quién eres, de la profesión que tú tengas, el coronavirus nos despertó a todos. Nos despertó a todos. Nosotros empezamos a trabajar más a través virtual. Antes eran reuniones presenciales, ahora todo es virtual. Rompimos todo lo que tiene que ver con las fronteras. Tenemos equipos en diferentes ciudades, diferentes países. Nos reunimos fácilmente, nos apoyamos entre todos, nos unimos, generamos un lazo de amistad, un vínculo importante, un vínculo empresarial, pero nosotros debemos entender que tenemos que continuar este proceso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entendiendo de que las actividades que hacíamos ya no son suficientes. Tenemos que tener un plan B. Tenemos que trabajar no por un salario, sino trabajar para tener una vida diferente. ¿Saben por qué? Porque la vida también se acaba y a veces se nos olvida. Nos metemos en tanto cuento y en tanta cosa y tanto problema y nos estresamos de una manera tan loca que nos enfermamos y nos morimos. Esta semana yo tuve, yo no sé, tal vez porque mi esposa ha tenido ya algunas pérdidas familiares muy cercanas, personas muy amigas a nosotros y eso lo pone a reflexionar uno mucho sobre la vida y para qué trabajamos y por qué tanto sufrimiento y por qué tantas cosas y por qué, pero al mismo tiempo la felicidad y la vida y disfrutar las personas al máximo y entender que estamos acá para cosas grandes. Entonces, yo los invito a que se reinventen de una forma completa, que no le tengan miedo a lo diferente. El miedo no te debe paralizar, el miedo te debe llevarte a una zona diferente donde tú puedas crecer. Los problemas no son malos, los problemas son buenos, la gente crece con los problemas y el miedo tiene que ayudarnos a nosotros a movernos de una forma mejor y aquí es donde entra HND. HND es una alternativa, HND es una respuesta a las oraciones de millones de personas, HND es la solución ¿a qué? A un proceso, es la alternativa a un estilo de vida donde tú tengas mejores ingresos, tengas la parte social mejor, donde tú puedas vivir y conocer el mundo de una forma diferente, que tú puedas compartir con las personas, que tú puedas servirle a las personas. HND es una alternativa, nadie se despierta así, hoy me voy a poner a vender perfumes, hoy me voy a poner a, no, mire, yo ayer estaba con el hijo de los dueños de Frisbee, que es una empresa muy importante a nivel nacional y él decía es que nosotros estamos acá para cambiar vidas, entonces imagínense cuántos funcionarios tiene, Frisbee está una de las empresas más sólidas del país, de Colombia, más sólidas de Colombia y hay gente que no quiere Frisbee, no le gusta Frisbee, eso está bien y ¿qué es lo que hace Frisbee? Vende pollo, vende, tiene un servicio y ayer no hablábamos de pollo, ayer hablábamos de cambio de vidas, ¿cuál es la filosofía detrás de Frisbee? No, generar empleo, ¿para qué? Para que las personas tengan un ingreso y puedan vivir mejor, ¿a través de qué? De la venta de pollo, entonces todas las empresas tienen que tener un propósito, pero todas tienen que producir, entonces la invitación es que ustedes utilicen este vehículo que se llama HND para que ustedes tengan una alternativa diferente que les permita cumplir sus sueños, que les permita pensar en grande, que les permita tener una vida diferente, esta la propuesta, la propuesta es que ustedes lo vean desde un punto de vista financiero, pero que al mismo tiempo les permita a ustedes tener una alternativa real frente a un proceso que realmente podría ser muy, muy interesante para todos nosotros y para todos ustedes en este proceso, ok, yo voy a ver si consigo pasar unas cosas acá, ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿si pueden ver? ¿está tranquilo? bueno, entonces la idea de este proceso acá es para que ustedes puedan entender que hay mucho más y ya para terminar esta parte, ¿sí? nuestra realidad económica ¿cierto? para Colombia, ¿qué pasó acá? pasó lo siguiente, ¿sí? esta era la proyección en el caso de Colombia, si tú eres de otro país debe ser muy parecido con tu país ¿cierto? entonces de 49 millones de colombianos 22 cumplen requisitos para trabajar ¿sí? edad todo esto pero solamente 7 millones tienen trabajo formal ¿qué es trabajo formal? se le paga la sensatía, se le paga la pensión, se le paga la prima ¿cierto? entonces hay por lo menos un poquito de seguridad el resto de los colombianos el 62% ¿sí? es informal es decir es el rebusque es un negocio acá o un negocio allá yo vendo una cosa aquí yo vendo una cosa allá alguien me contrata dos meses tres meses no es de una manera fija entonces siempre estamos en esto y acá decía si esto continúa ¿cómo va? 14 millones de colombianos pueden correr el riesgo de quedarse sin alimentos en estos días salió un análisis que cerca del 40% de los colombianos comen una vez al día una vez al día entonces nosotros no debemos estar acá para lamentarnos sino para reaccionar ¿sí? reaccionar ahí me decían Andrés ¿por qué usted no monta un negocio y genera empleo? si yo puedo montar un negocio y generar empleo pero mejor generar empleo prefiero generar riqueza en vez de contratar 5, 10, 15 personas prefiero tener un equipo de 5 mil personas que todo el mundo gane 2, 3, 4, 5 millones de pesos ¿para qué tener 5, 4 funcionarios que van a ganar el mínimo cuando puedo tener miles de personas grandes en mucho más que el mínimo no generando empleo generando empresa que es diferente ¿sí? generando riqueza trabajando por algo diferente porque nos acostumbramos a los salarios y nos quedamos en los salarios ¿sí? y generar un salario es un ingreso limitado antes del coronavirus una persona sin bachillerato en Colombia se ganaba 520 mil pesos ¿sí? si una persona en Colombia se dedicara 8 horas a vender este producto así sea este solo las ganancias serían 2 millones 490 mil pesos libres Colombia si estás en tu país puedes hacer análisis de tu producto pero en Colombia ¿quién se gana esto? un profesional con 5 años de experiencia ¿sí? entonces son alternativas ah no me gusta la venta ah no entonces estás muy bien aguantando hambre ¿ok? ¿sí? es que a veces ese es el tema ay es que a mí no me gusta pero es que el hecho que no te gusta no necesita no significa que no lo necesites ¿a cuántas personas no le gusta el trabajo? no le gusta el jefe no le gustan los compañeros no le gusta madrugar no le gusta trasnochar y más sin embargo lo hacemos ¿por qué? porque es un salario ah porque es fijo ah sí pero también te echa entonces esto es para que nosotros igual reaccionemos yo quiero es que reaccionemos en Colombia esto era año 2020 hoy estamos un poquito más de los creo que son 906 mil ¿cierto? sin ayuda solamente ingreso neto ¿qué significa eso? significa que en Colombia el salario mínimo aumentó mil pesos al día porque aumentamos cerca de 30 mil pesos el mes eso cambia vidas o sea vamos a dejar que el 54% de la población colombiana siga viviendo igual ¿sí? no tiene no tiene eso no tiene lógica entonces y no es solamente para aquellos que tienen poco dinero son aquellas personas que también necesitan una alternativa a generar ingresos extra si una persona en Colombia se vuelve máster un máster va a generar cerca de 819 mil pesos ¿sí? muy cerca a lo que era el salario mínimo es más si una persona en Colombia se vendiera un gel reductor al día uno solo al día se estaría ganando libres 900 mil pesos al mes si esa persona trabaja con un producto diario uno solo que se vende al día y hace ¿sí? la red de mercadeo va a generar más va a generar el doble mucho más que el doble de lo que él tendría aquí si fuera solamente el salario mínimo entonces son alternativas yo no estoy diciendo renuncio no yo estoy diciendo venga sígase ganando sus 900 súmele la venta y súmele el equipo estamos buscando alternativas buscando alternativas a veces se nos olvida un profesional técnico entonces todo subió esto se mantuvo un técnico en Colombia está ganando un millón doscientos ¿sí? y una persona con cuatro socios al mes que tú tengas todos los meses cuatro socios cuatro combo tops te va a ganar esto y vas a estar construyendo a futuro más la venta más la venta entonces es súper importante que nosotros entendamos ah bueno listo Andrés yo tengo este salario mínimo ok perfecto listo ok salario mínimo no yo soy tecnólogo ok listo no trabajo la venta mucho no tengo mucho tiempo pero si tú trabajas el ingreso y te vuelves un plata y te sostienes con plata y todos los meses tienes este ingreso esto es ingreso extra extra ¿sí? entonces ¿qué harías tú con millón seiscientos extra? y yo te invito escríbelo ahí ¿qué harías tú si todos los meses te sobraran millón seiscientos pesos? estamos hablando de cerca de seiscientos dólares quinientos dólares ¿sí? ¿qué es lo que tú harías si te sobrara dinero con esto? tú te puedes comprar un carro excelente vas a pagar una cuota de quinientos seiscientos mil pesos te puedes comprar una casa una casa entre ciento cincuenta millones y doscientos si tienes condiciones esto te paga la cuota del banco tú podrías pensar diferente ¿por qué? porque tienes ingresos extra podrías ir darte un viaje podrías comprar cosas diferentes solamente por esto mira ¿será que no vale la pena? vale mucho la pena ¿sí? vale muchísimo la pena aparte de eso profesional como les decía ¿sí ve? profesional en Colombia cinco años de experiencia se gana dos millones doscientos veinticuatro ya sabemos que si este mismo profesional tuviese su esposa su tío su hermano o alguien de la familia en la misma casa que se venda un perfume al día uno solo son dos millones cuatrocientos noventa solo en la venta de uno al día tiene ocho horas para que se venda uno si se vende el reductor que se vende uno cada segundo uno cada segundo sería más novecientos mil pesos y si al mismo tiempo comparte el proyecto y se vuelve un oro y es tener un equipo de un oro ya está generando otros dos millones y medio esta es una reunión de análisis financiero hoy yo no quiero confundirlos con bonos vamos a hablar de los bonos pero entienda la realidad de su país entienda que todos nosotros estamos limitados siempre que tengamos un salario si tú eres independiente te limitas con tu propio tiempo porque no tienes todo el tiempo del mundo y si tú eres empresario tienes todas las dificultades porque tienes a todo el mundo en contra comenzando con la diana y comenzando con con todo el proceso administrativo que tiene el emprendimiento acá les estoy diciendo venga continúe siendo profesional nadie le está diciendo que debe ser profesional gánese su salario perfecto pero piense diferente haga algo diferente si muévase invente trabaje venga con nosotros venga a crecer venga a aportar venga a generar ingresos y en este proceso mientras que genera los ingresos vas aprendiendo vas teniendo habilidades diferentes vas conociendo otras personas vas a aprender de cosas que de pronto nunca hubieses aprendido si no hubieras entrado acá si entonces este es un proceso que te permite a ti hacer esto me dedico a un ingeniero electromecánico imagínense 3 millones de pesos esto no ha cambiado eso sigue igual pero un Zafira en Colombia se gana 3 millones y medio si un Zafiro promedio sostenido estamos hablando de 20 mil puntos en productos estamos hablando de la posibilidad de generar ingresos extra más la venta si aparte de eso ya profesional con posgrado 4 millones de pesos para Bogotá antes antes del coronavirus 7 años de experiencia tú como esmeralda un esmeralda sostenido tú tienes 5 millones entonces si tú eres un profesional con posgrado que ya tienes un grado así le metas más universidad así te hagas doctorado esto no va no va a cambiar mucho esto va a estar muy parecido 4 4 y medio máximo 5 ya de aquí de esto son favores políticos si vas a ganar más de esto o quien te indica o que tengas una experiencia muy diferente o que sea una empresa muy grande y vas a tener una vida digamos diferente solo el 1% de los colombianos ganan por encima de los 10 millones estamos hablando de 2 mil dólares cerca un poco más de eso 2 mil dólares 2 mil a 3 mil dólares solamente el 1% y si tú eres colombiano o si tú eres de otro país y estás acá y no te ganas 10 millones de pesos mensuales tienes que trabajar en este negocio tienes que estar acá y yo te pregunto si tú tienes X cantidad de años trabajando 10 15 20 30 años trabajando y no te ganas 10 millones de pesos ¿cuándo crees que te vas a ganar 10 millones de pesos mensuales en tu vida? la respuesta de la mayoría de personas con las que yo he hablado en los últimos 4 años ha sido nunca ¿por qué? porque la mayoría nunca se ha ganado 10 millones de pesos mensuales ¿por qué? porque vivimos en un país de tercer mundo ¿esa es la realidad? porque nuestra economía colombiana y latinoamericana no lo soporta a menos que tú seas un profesional de un nivel muy alto o que tú seas un empresario que tengas un resultado muy grande el resto de gente el 99% de todo un país no se gana esto ¿sí? entonces miren que lo que nosotros buscamos es alternativa ¿cuántas personas en nuestra empresa se ganan esto? 13.500 personas si 13.500 personas de una sola empresa se ganan esto porque nosotros no lo vamos a hacer ¿cierto? vale mucho la pena la alcaldesa si en Bogotá esto ya ha variado obviamente ella debe estar cerca de los 19 millones ya ¿sí? 18 19 millones ¿por qué esto es importante? porque un diamante elite o un doble diamante ya un diamante elite fuerte sostenido se puede estar ganando de 15 a 20 millones es más es de 12 a 18 que se gana un diamante elite y tú no tienes que ser alcalde ¿cuántas veces vas a ser alcalde y de Bogotá para llegar a un salario como estos? nunca entonces acá tienes la oportunidad de hacerlo y ahorita les voy a compartir una información bien chévere algo que tienes que tener en cuenta doble diamante doble diamante gana un promedio de 18 a 25 millones de pesos mensuales si ni siquiera si solamente el 1% gana más de 10 ¿ustedes cuánto creen que sería el porcentaje de una persona que gana 25? en Colombia y si ustedes aterrizan su realidad actual ¿cómo está su vida financiera? esta es una reunión financiera ¿cómo está su vida financiera hoy? ¿será que en algún momento de tu vida te vas a ganar esto? y no es solo la plata ¿para qué? porque es que a veces pensamos no es que yo quiero ser millonario ¿pero para qué? no es que yo quiero tener mucha plata ¿para qué? ¿cuál es el motivo? no porque es que yo quiero darme lujos o porque yo quiero viajar por el mundo o porque yo quiero vivir sin deudas o porque yo quiero pensionar a mi madre y mi abuelita ¿cierto? que hace parte de todo un proceso o claro que ellas solas están haciendo pero ¿pero por qué? ¿cuál es el motivo real de todo esto? ¿sí? es ayudar a las personas es dejar un legado es dejar a tu familia bien es llegar a los últimos años de nuestra vida no tener que preocuparnos por dinero es no tener que ver yo veo a la gente yo veo personas en la calle principalmente personas de una edad muy avanzada trabajando y a mí se me rompe el alma ¿por qué? porque pasaron toda su vida en un proceso y se quedaron ahí no tuvieron la oportunidad nunca nadie les dijo ve haga esto nadie está diciendo que es fácil lo que estamos diciendo es una alternativa mejor a la que todos tenemos y a la que todos conocemos ¿sí? ¿qué más tenemos? tenemos acá doble diamante 35 millones lo que gana el presidente de Colombia ¿sí? más las ventas más tu salario si quieres directora de la cámara de comercio ella ya gana por encima de los 50 acá un triple diamante gana de 50 a 70 millones mensuales eso es muy buen dinero estamos hablando en pesos mexicanos cerca de 280 80 mil pesos mexicanos estamos hablando de un dinero muy interesante cerca de 16 18 mil dólares imperial diamante hay 134 personas en Brasil con este ingreso díganmelo ustedes en sus países cada uno en la ciudad en la que están en el país en el que están ¿cuántas empresas tiene 134 funcionarios ¿sí? que se ganen o socios que se ganan más de 100 millones de pesos mensuales y recuerden mi perfil recuerden lo que he estudiado yo estoy en Estados Unidos yo no me asusto con 30 mil dólares mensuales yo tengo amigos que se ganan 350 mil dólares mensuales yo no me asusto con 30 mil pero estamos hablando de la realidad de Colombia y la realidad de América Latina no estamos hablando de Estados Unidos ni de Europa ¿sí? porque los que son ricos acá no son ricos allá ¿cierto? son otras cosas pero imagínense ustedes no que ustedes se ganen esto porque mucha gente no se lo va a ganar pero la posibilidad real tangible que se pueda lograr y lo más importante se construye a través de un trabajo en equipo esta es una plataforma empresarial con impacto social tú cambias vidas ¿cierto? y son acá acá 100 millones 120 150 200 300 millones acá no hay límite y lo que le decía yo en una reunión en estos días si te cabe en tu mente te cabe en tu bolsillo y ese es el tema de nosotros latinoamericanos nosotros administramos pobreza administramos pobreza siempre estamos colgados siempre estamos hablando mal siempre estamos nosotros mismos nuestra mentalidad nos limita ¿ok? entonces la invitación es que lo piensen diferente lo piensen en grande piensen cosas maravillosas piensen cosas en abundancia y lo más importante decen la pelea esto es un tema de decisión la decisión no es entrar a la empresa no es pagar 700 dólares no es registrarte la decisión es cumplir aquella meta es cumplir aquel sueño no es un salario si tú quieres un salario quédate donde estás trabajando ni siquiera saques este negocio este negocio es para personas que quieren algo diferente de sus vidas personas que quieren que algo los motiva que sabe que el día de mañana se va a morir que tiene conciencia de que la vida nuestra tiene límite por lo menos la vida terreno la espiritual nos toca a todos manejar ese tema estoy regresando a mi vida espiritual con todo lo que está pasando muchachos tenemos que tener un soporte diferente tenemos que actuar diferente y lo más importante el miedo utilícenlo a favor de ustedes si tiene miedo háganlo enfréntelo lúchelo supérelo pero no se queden limitados porque no hay solución no, busquen la solución búsquenla porque se puede encontrar y quiero no sé cómo estamos de tiempo ya casi vamos a terminar ok pero hay algo bien interesante espero que les esté por lo menos gustando un poquito les dije que hoy iba a ser diferente ¿cierto? y yo quiero compartir con ustedes yo lo compartí hoy lo compartí con una persona muy importante digamos en el proceso que nosotros hemos llevado muchas personas no conocen esto entonces yo quiero que ustedes entiendan que la crisis es una situación lamentable la crisis nos pone a todos nosotros a pensar de una forma diferente somos nosotros los que a través de las dificultades nos tenemos que reinventar ¿cierto? esto no es nuevo esto es normal este es un proceso donde muchas personas han sufrido y han conocido y hemos visto cosas muy muy negativas ¿cierto? y con esto les voy a terminar para que ustedes hagan una reflexión el día de hoy y tengan una cosa en cuenta tengan en cuenta lo siguiente ¿sí? tengan en cuenta lo siguiente nosotros estamos en crisis mundial ya la vivimos ya la entendimos mucha gente perdió el empleo mucha gente ganó también hay empresas que están bien pero digamos que la gran mayoría se afectó de una u otra manera personas queridas con nosotros han fallecido y muchas y muchas cosas digamos nos ha puesto a nosotros a recapacitar sobre el mundo pero para algunas otras personas ¿sí? algunas otras personas la crisis viene desde antes viene desde antes y aquí yo quiero compartir algo con ustedes algo algo interesante ¿sí? algo interesante voy a compartir con ustedes imagínense un imperial estamos hablando de imperiales acá tenemos un imperial este imperial ¿qué es lo que él tiene? él tiene equipo ok él todos los meses compra con descuento 50% de descuento todos los meses él tiene un 100% de ganancia en las ventas él cuenta su historia cuenta su historia él apoya a su equipo ¿sí? él viaja por todas partes y él tiene su propio negocio con HND por hacer esto todos los días comprar con descuento ganarse el 100% contar su historia de vida y apoyar a su equipo ¿sí? y viajar ¿cierto? porque él tiene que viajar y hacer todos sus procesos él se gana más de 30 mil dólares mensuales estamos hablando que esta persona se gana más de 100 millones de pesos colombianos claro ¿cierto? esta decisión o lo que lo llevó a él estar allá es porque él aguantó el proceso de crecimiento él no llegó allá porque él es bueno o es malo o sabía o no sabía él llegó allá es porque se dio la tarea de aprender y de compartir por cuánto tiempo el que sea no importa el tiempo que sea porque esto no existe en ninguna otra parte ¿cierto? entonces él tiene esta condición eso es lo que hace un imperial la diferencia es que él puede tener más de 5 mil personas en su equipo tú puedes tener dos tú puedes tú puedes ni siquiera haber entrado al negocio tú puedes estar empezando y decir Dios mío pero ¿cuándo va a tener todo eso? no, no te preocupes eso se aprende esta persona lo ha logrado Guilherme ¿qué es lo más interesante de Guilherme? pues que yo lo conozco ¿sí? vea qué bonito ese pin es una belleza ¿sí? mírenlo acá yo lo conocí esto fue en diciembre del 2018 ¿sí? él ya era imperial o sea en diciembre del 2018 desde esa época este hombre se gana todos los meses 100 millones mes mes ¿cuánto ha pasado? tres años ¿cierto? vamos para tres años todos los meses él se gana esto por un trabajo por un trabajo por una decisión que él tomó hace muchos años puede ser hace ocho años seis años cinco años no importa tomó la decisión y se puso a trabajar no a todo el mundo no a todo el mundo no a todo el mundo le gusta trabajar hay gente que vende motos carros neveras productos periódicos celulares ¿sí? es un trabajo trabajo es trabajo y esta persona tiene el trabajo y su trabajo es HND él es el socio de HND así como nosotros así como la mayoría que estamos acá acá lo conocí con mi madre lo vimos eso fue en enero del 2020 ¿sí? ya él antes estaba más fuerte antes estaba más flaco ya él estaba más flaco y yo sí más negrito aquí él está más fuerte y yo más viejo ¿sí? más canoso ¿sí? pero mírenlo ahí en el negocio en el negocio bien firme no siempre fue así él fue una persona bueno acá está con su equipo ¿qué es lo que hace con el equipo? apoya al equipo ¿qué hace? cuenta su historia estudia para poder pasar conocimiento se prepara para poder ayudar a la gente todos ellos que son socios ¿de quién? de HND ¿qué están haciendo? entrenándose aprendiendo siendo parte de algo diferente ¿sí? como Guilherme que lo hizo y lo más interesante es que Guilherme era como cualquiera cualquiera si nosotros nos cuidamos vamos para allá nos toca ponernos las pilas y él era compulsivo y lo más interesante él dijo no yo lo puedo hacer y con productos de HND ejercicio paciencia y disciplina transformó su cuerpo ¿qué lo logró? a mí me encantaría ¿sí? hacer lo mismo se ha ganado viajes él estuvo en el crucero yo ya me gané el crucero también me lo gané dos veces él se lo ganó ¿a usted no le gustaría ganarse el crucero? escríbeme ahí si le gustaría que una empresa le regale un crucero por favor este es este gratis free sin costo con tu familia con tus amigos espectacular ¿será que tu trabajo te regala un crucero todos los años? perdón déjame yo les repito la pregunta ¿será que tu empresa te permite o te da la posibilidad de que tú te ganes un viaje todos los años? esta empresa lo hace y ya más de 25 mil personas se ganaron este paseo 25 mil personas ¿sí? entonces mire que si se puede y aparte de eso la empresa regala carros ha regalado más de 500 carros solo en Brasil en América Latina ya muchas otras personas se han ganado carros Colombia se ha ganado como 7 personas 8 personas ya se han ganado en el carro él como es imperial ya se ganó dos carros ¿no es lo más interesante de Guillerme? ¿sí? ¿a quién le encantaría tener la vida de Guillerme? por favor escríbanme yo quiero ser imperial ¿sí? no es de envidia es de admiración admirar no es malo admirar motiva una persona que lo logró es una persona que nos motiva hacer lo mismo si ustedes no son si nosotros no somos humildes suficientes para entender que queremos también una vida buena nosotros no no la merecemos porque lo que nosotros tenemos que ver es compartir un proceso o aprovechar el crecimiento de una persona para que nosotros le digamos venga usted cómo lo hizo yo también quiero eso no es malo eso es bueno hoy estamos en la época no de la época de la revolución industrial estamos en la época de la revolución del conocimiento es más tenemos demasiada información hay tanta información que nos limitamos si tuviéramos menos información las decisiones serían mucho más sencillas pero como hay tanta información nos complicamos si ustedes quieren algún día llegar a ser imperiales todos nosotros tenemos que hacer lo que un imperial hizo si o no si yo quiero tener mejor cuerpo tengo que hacerlo que una persona de mejor cuerpo si yo quiero aprender idiomas tengo que hablar con una persona que hable otro idioma si o no tiene que haber un proceso de aprendizaje la diferencia es que guilerme desde muy niño entró a las drogas desde los 8 o 9 años empezó a tomar en su casa cuando menos pensó estaba usando droga cocaína bazuco perico crack en Brasil y el que entra en las drogas pasa a robar y el pasó a robar y el que entra a robar entra a las gangas y el se metió a las gangas y el que entra a las gangas se expone a que lo maten o que lo arresten y lo arrestaron y estuvo preso varias veces y el que entra en todo ese proceso también comete errores y a los 18 años embarazó una peladita y le pegaba a la policía le pegaba a los ladrones le pegaba a la ganga le pegaba a todo el mundo entró a una depresión grandísima se metió más en la droga intentó suicidarse dos veces la mamá cogió y lo colocó en un centro de rehabilitación a la fuerza vendió el carro para pagarle el centro de rehabilitación él se voló porque es que nosotros no podemos ayudar a alguien que no quiera ser ayudado pasaron los años se volvió mendigo y terminó viviendo debajo de un puente esa es la realidad o era la realidad de Guilherme hasta que un día una persona le dijo oiga esa vida que usted escogió muy dura hermano y él le dijo si es muy dura y lo más duro para mí es que yo sea invisible porque a mí la gente ni siquiera me mira a los ojos es como si yo no existiera y esa fue su decisión y él le dice a esta persona que estaba conversando y quién sabe quién era esta persona y él le dice usted me presta su teléfono yo llamo a mi mamá y él le dice usted se sabe el teléfono de su mamá yo sí yo todavía me acuerdo entonces llame a su mamá llamó a la mamá y le dijo mami yo quiero regresar a la casa yo no aguanto más ahí él quiso él tomó la decisión de salir de esa vida porque todos nosotros muchachos tenemos una decisión y él no estaba en la crisis del coronavirus él estaba en la crisis de su vida de muchos años se entregó a su madre cuerpo alma espíritu entró a un centro de rehabilitación donde estuvo cuatro o cinco años donde él no sabía nada de nada él dice que él tenía como el conocimiento de un niño de ocho años porque él desde muy niño se perdió en la vida cuando se rehabilitó de las drogas ¿sí? cuando se rehabilitó de las drogas fue a conseguir trabajo ¿quién le da trabajo? a un drogadicto ex-drogadicto criminal ladrón ¿sí? irresponsable esa es nuestra realidad y es la realidad que todos nosotros tenemos y nadie le dio trabajo ¿sabe cómo se salvó? porque una persona le ofreció los productos de H&D para que los vendiera porque cuando tú tienes un producto tú no tienes que hablar de tu vida tú hablas del producto y tú simplemente compartes un producto y él empezó a compartir el producto y comenzó a compartir la empresa pero no él porque nadie cree en él entonces él utilizó personas como yo como Luz Amparo como Felipe personas que son diferentes con otras historias de vida para que las personas vieran el proyecto porque si no nadie le cree y eso es lo que nosotros somos somos un apalancamiento para que cualquier persona pueda cambiar de vida y yo estoy seguro que ninguno de los que estamos en esta reunión ha vivido al nivel que él ha vivido las cosas de la vida ninguno de nosotros y él no necesitó el coronavirus para despertar él ya estaba ahí y tomó la decisión y todos los días nosotros tomamos la decisión de hacer nuestro negocio porque queriéndonos es nuestra vida la que está en juego y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestra familia y la vida de nuestro futuro porque no es cuántos años nos queda a nosotros de vida no no es quien se queda aquí después de que nos vayamos se nos olvida a nosotros eso entonces es supremamente importante que la decisión que ustedes tomen que la decisión que ustedes tomen tenga realmente trascendencia en la vida de ustedes y hoy es un análisis ese es un análisis financiero pero es que no es plata es el cambio de vida que ustedes pueden tener y que ustedes pueden ayudar a generar a miles de personas que lo necesitan y este proyecto nace en América Latina y América Latina la que más está sufriendo en este momento en el mundo y es una alternativa como HND que está en Brasil Colombia Perú Ecuador Bolivia México Chile y Paraguay y nosotros tenemos la responsabilidad de llevársela a estas personas yo estoy acá me emociono porque a mí me toca la fibra este proyecto se me volvió proyecto de vida porque hay un propósito detrás de esto el resultado el dinero es consecuencia de un trabajo ustedes quieren una vida diferente tomen la decisión todos los días de hacer este negocio de compartir este proyecto de hacer que otras personas cambien de vida no es el producto el producto es el vehículo pero la decisión tiene que estar fundamentada en aquello que más anhelamos en aquello que más queremos en aquello que realmente nos mueve el piso y que nosotros haríamos todo para lograrlo absolutamente todo sin miedo y con miedo no importa lo importante es colocarnos en acción entonces este muchachos es nuestra presentación de hoy nuestro entrenamiento yo los invito a todos ustedes para que tomen la decisión hoy no hablamos de cómo la empresa paga hoy mostramos los resultados de los pagos de la empresa comparados con los salarios a nivel nacional y es igualito en todos los otros países entonces mi invitación en el día de hoy es que comprometasen con sus sueños trabajen tranquilos no se estrecen no se estrecen porque ninguno de ustedes vive bajo de un puente ¿ok? todos tenemos la misma oportunidad que Guilherme tuvo y si Guilherme lo logró nosotros también lo podemos lograr ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy esta reunión queda grabada si quieren estudienla mírenla recapaciten sobre su vida pero tomen la decisión por ustedes no por nadie más y recuerdo lo que les dije no estamos trabajando por nosotros nada más sino por ni por los años que nos quedan eso también sino por las personas que se quedan cuando nosotros no estemos ¿ok? así que muchas gracias a ustedes por estar acá conectados Dios los bendiga y estamos ahí supremamente bien cualquier persona y les pido disculpas cualquier persona que quiera conocer en detalle independientemente de qué país esté cómo paga la empresa por favor habla con la persona que te invitó a esta reunión y separamos un espacio y yo con mucho gusto bono por bono se los explico y tú que anotaste mi teléfono manda mi mensaje me encantaría muchísimo de las 40 personas que están conectadas que me manden un mensaje y me diga de qué manera esta presentación en el día de hoy los impactó ¿sí? me encantaría escuchar una retroalimentación de lo que vivimos hoy así que muchas gracias a todos Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos